En una fiesta hay 50 chicas, 40 tienen los ojos marrones, de las cuales 2 son rubias. Además veo que hay 6 chicas rubias en total. Rellena la siguiente tabla de contingencia. Una tabla de contingencia que nos muestra que en esta fiesta solo hay. Chicas rubias o morenas. No hay pelirrojas, ninguna tiene el pelo azul. Y solo tienen los ojos azules o marrones. No hay ninguna con los ojos verdes ni otra cosa. Entonces, pregunta. Pregunta. Rellena la tabla de contingencia. Si sé que hay 50 chicas, en esta columna y en esta fila se ponen los totales. Entonces, la suma de todo tiene que ser 50. Porque hay 50 chicas. 40 tienen los ojos marrones. El 40 tiene que ir en el total de chicas con ojos marrones. Que es aquí. Marrones, entre rubias y morenas hay 40. Y me dicen que de esas 40 que tienen los ojos marrones, dos son rubias. Es decir, que hay dos rubias con los ojos marrones. Además, veo que hay 6 chicas rubias en total. Es decir, que el total de rubias que haría aquí es 6. ¿Puedo rellenar el resto de celdas sabiendo eso? Pues yo creo que sí. Por ejemplo, si sé que en total hay 40 chicas con los ojos marrones y dos son rubias. El resto, 40 menos 2, que es 38, tienen que ser morenas con los ojos marrones. Luego, si sé que hay 6 chicas rubias y dos tienen los ojos marrones. El resto, 6 menos 2, 4, tienen que tener los ojos azules. Y además, sé que si en total hay 50 chicas, la suma de estos cuatro números tiene que ser el total. O también lo puedo sacar por aquí. Si en total hay 40 chicas con los ojos marrones y todas las chicas son 50, tiene que haber el resto, 10 chicas con los ojos azules. Por tanto, si hay 10 chicas con los ojos azules y 4 son rubias, el resto tienen que ser morenas. Y ya solo me queda rellenar este, el número total de chicas morenas, que es 44. 4 más 6, 10, 2 más 38, 40, 4 más 2, 6, 38 más 6, 44, 10 más 40, 50 y 6 más 44, también es 50. Así que está listo. Ahora, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una chica elegida al azar tenga los ojos azules? Pues la probabilidad de que tenga los ojos azules es de todas las chicas que hay, casos posibles, 50 casos favorables son que tengan los ojos azules, 10, un quinto. Y de que sea morena y tenga los ojos marrones, hay 50 chicas. Morenas, con los ojos marrones, hay 38, 38 de 50. Puedo simplificar y me queda 19 de 25. Y ya estaría resuelto el problema.